Actua, solo quiero ver tu figura Tu cintura me tiene al borde en la locura Y goya a goya vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor, si te pegas nos vamos a vapor Hacerte el bailo natural, en el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, y saque esa fiera que esconde Que ya no tienes donde correr Sin límite, sin preocupación, si te gusta, no te me demores Sinfonizame y no te salgas del canal De noche como esta ya no se dan Tu fuma da, me te puse y me arrebatas El perfume de tu piel y tu actitud no se sacan Con la música bajita y tu cuerpo sensual Con esa combinación, bebé, nos vamos a bailar Y no me hagas esperar Que el tiempo volando se va Aprovechemos cada segundo Que después de esto cada cual sigue su rumbo Hacerte el bailo natural, en el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, oh yeah Y saque esa fiera que esconde Que ya no tienes donde correr Si debo chula, baby, tienes mi voto Contigo yo me quedo más tranquilo con la foto Estar contigo es como pegarse en la lauto Dame un par de golas para salir mal del coco La definición de perfección eres tú Contigo la beso bien y no apago la luz Eres increíble fuera de lo normal No lo pienses y se vea Actúa, solo quiero ver tu figura Tu cintura me tiene al borde la locura Y goya a goya vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pegas nos vamos a vapor Hacerte el bailo natural, oh yeah En el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, oh yeah Y saque esa piedra que esconde Que ya no tienes donde correr Ok Directamente de la NASA Musical la caja un menace Carter Records Flow Music la maquinaria On top of the world music Arturo Harris Perreque, neo flow You know how we do it baby Bienvenidas a mi isla No, 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 no Why?